¿Qué tal amigos? En esta oportunidad voy a mostrarles un artefacto hervidor de huevos para horno microondas, comprado en la magnífica tienda en línea Aliexpress. El paquete medía 14 x 14 cm de ancho y 16 cm de alto, muy bien protegido y enviado a la oficina postal de mi país. En la caja tenemos las instrucciones de uso y los diferentes tiempos de cocción. El huevito hervidor consta de tres partes, la base, una plaquita de metal y la tapa. La forma de uso es muy simple, solo necesitamos agregar la cantidad adecuada de agua en la base, guiándonos de las marcas que sobresalen en el plástico. Los huevos se colocan encima de la plaquita de metal y cerramos apropiadamente. El tiempo de cocción se programa de acuerdo a la potencia que tenga tu microondas. El mínimo de tiempo de cocción es de 7 minutos y el máximo de 11 minutos. Una vez terminado el tiempo recuerden tomar sus precauciones al abrir el microondas. Retiramos la tapa y listo. Un huevito se rajó, puede ocurrir, fue lo de menos porque estuvo muy sabroso. Preparado de una manera fácil, simple y segura. A comer muchos huevitos. Esta es mi lista de pedidos, como pueden observar la orden ya fue finalizada. El vendedor no demoró en enviar el producto, lo hizo el 16 de julio del 2017 y estuvo llegando a mi país el día 23 de julio del 2017. Y el día 26 de julio estuvo llegando a la puerta de mi casa. Para los que estén interesados en adquirir este hervidor de huevos para microondas, les dejo el enlace del producto en la descripción del video. En el momento de la grabación de este video la tienda tenía 95.5 por ciento de feedback positivos, 5 estrellas y 38 ventas realizadas. El precio incluyendo el envío fue de 6.54 dólares. Un precio bastante accesible para los bolsillos y vaya que es un invento bastante curioso. O sea, un huevito que hierve huevos. Eso sí, nunca olvides poner la tapa al huevito, ¿por qué? Mejor no lo hagas. Espero que te haya gustado este video, estaré subiendo otros conforme lleguen los productos de Aliexpress. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!